Es un bono de 5.000 pesos a pagarse en dos partes, es para todos los trabajadores rurales, digamos en dos partes, hasta el 20 de diciembre la primera parte y hasta el 20 de febrero la segunda parte. Digamos que tiene tope para pagarse esto y lo pueden pagar, digamos, el primero hasta el 20 o completo, como quieran, o empresario, y después del 20 de diciembre pagarlo en enero, digamos, hasta el 20 de febrero. ¿Tiene entonces dos meses los dueños o los mismos empresarios de pagar este bono? Sí, lo pueden pagar en una sola cuota si ellos quieren. Todo va a depender del bolsillo de ellos, digamos, porque se lo pueden pagar en un solo pago o en dos partes, como lo dice el acuerdo que se ha firmado en el día de hoy. Molina, bueno, esto es un tema del bono, justamente por el tema que dio el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para las empresas privadas, bueno, sabiendo muy bien que los empleados del campo son privados. Sí, digamos que nos decían que habíamos quedado afuera de este decreto, de lo cual no hemos quedado afuera, sino que se hizo un pedido en octubre, el 24 de octubre por nota, al trabajo agrario, donde, bueno, se tomó la semana pasada, nos dijeron que esta semana, el 26, iba a tocar el tema, no tan solo este tema, otros temas más, y bueno, ahora salió. Los primeros que estuvieron dentro de este decreto que viene, fueron la gente que hace empaque y fruta, fueron los primeros, pero faltaba cómo se iba a pagar. Bueno, ahora salió para todos, que se pagan en dos partes, digamos, hasta el 20 de diciembre la primera y hasta el 20 de febrero la segunda.